Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, gracias por conceder esta entrevista al Plural.com. Un placer importante, la pluralidad en estos momentos y poder explicar la acción de nuestro Gobierno. Estaba repasando su currículum antes de acercarnos aquí al Ministerio. Es usted licenciada en Derecho, tiene 41 años, pero tiene una enorme experiencia política. Fue la senadora más joven de la historia de este país, con 23 años, fue usted senadora. Bueno, soy de aquellas que se entusiasmaron y se ilusionaron con el presidente Zapatero y que, como consecuencia de haber contribuido en aquellos momentos al cambio, participando en el activismo desde el ámbito educativo y también desde la organización política juvenil de mi partido, pues llegué allí y pude participar de los grandes avances y logros que en aquellos momentos se conquistaron. Es un poco vocacional, sí. Sí, pero ¿qué se siente con 23 años en la carrera recién terminada o terminándola y sentarse nada más y nada menos que en el Senado? Bueno, pues la verdad es que siempre tuve muy claro por qué estaba y participaba en la vida pública, en la vida política, para qué, que lo sigo manteniendo intacto en este momento ese compromiso y además lo que significaba entonces hacerlo de la mano del presidente Zapatero con todos los cambios que llegaron a nuestro país. Hay que estar siempre con los pies en la tierra, no olvidarse de dónde venimos, de nuestras raíces, en mi caso de una familia humilde y trabajadora, donde el ascensor social funcionó gracias a las políticas de gobiernos socialistas y para qué, ¿no? Es para propiciar que ese ascensor siga funcionando. Así que permanecer con los pies en la tierra, no olvidarnos de quiénes somos y para qué estamos aquí y bueno, hasta ahora. Debutó directamente en política nacional, pero también se ocupó de la política regional, con varios cargos en el gobierno de Castilla-La Mancha y antes de ser ministra, alcaldesa, ¿no? Alcaldesa de Puerto Llano. Dígame, ¿qué le hizo más ilusión? Lo más difícil y quizás donde más se ve la política es en la política municipal, lo más difícil, porque además también lo fui durante estos años lo más duro de la pandemia y donde también disfruten mucho, bueno, es que aquí si no se disfruta mejor no estés, porque hay que vivirlo con pasión, exige de mucha dedicación, de mucho tiempo, de mucha entrega, entonces o lo afrontas con pasión o mejor déjalo para que ocupen otros la responsabilidad. En todos los sitios he disfrutado, sin duda siempre prefiero el gobierno, los ejecutivos. Cuando he estado en el Parlamento, en la segunda ocasión en el Congreso fue en la oposición y lo realmente revolucionario se traduce en el BOE y es la acción del gobierno, así que sí, en los ejecutivos. Y muy especialmente también en mi tierra, en Castilla-La Mancha. Al gustarle más la gestión y ser ministra de Administración Territorial y portavoz, en este caso le toca más gestionar comunicación. Desde un puesto tan institucional, ¿es especialmente difícil comunicar la gestión de un gobierno de coalición que forman dos partidos políticos? Es la primera vez que al portavoz del gobierno, en este caso a la portavoz del gobierno, nos toca comunicar la acción de un gobierno en el que no hay una única prisma o no hay una única voz, sino que es la conforman dos posiciones políticas distintas, muy coincidentes, pero que sin duda tienen matices. Trato de ser muy respetuosa con las dos formaciones políticas. Tengo que agradecer a los ministros y a las ministras, tanto de Unidas Podemos como, por supuesto, del PSOE, la tarea facilitadora para que yo pueda ejercer esa tarea. Pero es tanto lo que este gobierno está haciendo, son tantas las medidas que estamos poniendo en marcha, tanta la gestión, no solo normativa, que supera las 160 normas que ya llevamos aprobadas en esta legislatura, sino de la gestión diaria, que en algunos casos, yo creo que muchos miembros del gobierno son incapaces de asumir el conocimiento de todo lo que estamos haciendo y nos cuesta, por tanto, transmitirlo. Es una labor bonita, apasionante, de mucho orgullo, de saber que estamos cambiando nuestro país, que además de gestionar la adversidad, estamos cambiando la estructura, estamos moviendo cimientos para mejorar nuestro sistema productivo, para mejorar nuestro sistema educativo, para afrontar retos como el del cambio climático, el reto demográfico, o avanzar en igualdad y romper desigualdades, que es también una tarea que me apasiona. Pero más de una vez le hemos escuchado decir que tal o cual ministro o ministra hacía determinadas declaraciones a título personal. Cuando se tiene que enfrentar alguna polémica de las que nos encantan a los medios de comunicación, ¿cómo lo vive? ¿Otra vez otro lío? ¿Cómo consigue mentalizarse? Bueno, pues para que se le vea siempre tranquila, serena y no pegando puñetazos encima de la masa. Pensando en a quién me dirijo y qué es lo que espera de nosotros. Creo que la gente que votó, las personas que votaron al Partido Socialista, a Unidas Podemos, las personas que creen en nuestro proyecto y en el progreso de este país esperan mucho de nosotros. Y yo creo que a veces perdemos demasiado tiempo en meter el dedo en la diferencia y no tanto en mostrar todo lo que nos une, que es mucho más. Que es el deseo de una España más moderna, de una España que combate, como decía antes, el cambio climático, de una España que atiende a los vulnerables sin olvidarse de las clases medias, de una España que piensa en la juventud del mañana, de una España que protege a sus mayores. Entonces pienso en esa gente que estará al otro lado del televisor cuando yo estoy haciendo esa rueda de prensa para con ese respeto que merece la ciudadanía trasladar lo mejor de este gobierno. Todos los portavoces de todos los gobiernos son enseguida blanco de críticas, porque además tienen que enfrentarse todas las semanas o muy habitualmente a los medios de comunicación. Usted de momento se libra, ¿cómo lo ha conseguido? Alguna me llevo, yo creo que alguna me llevo. Yo creo que es muy importante, y más en estos tiempos, el respeto a los medios de comunicación, a sus profesionales y al mismo tiempo también hacernos respetar en nuestra tarea de gobierno y en esa relación que tenemos que tener con los medios de comunicación. Yo creo que esa base del respeto es importante. Incluso también el respeto entre los adversarios. Yo creo que deberíamos de bajar algunos decibelios, que deberíamos de bajar el volumen en algunas ocasiones en el debate político, deberíamos hablar más con argumentos y menos con calificativos, pero bueno, es verdad que al final unos a otros nos vamos llevando a ese ámbito. Pero la verdad es que sí, me siento respetada por ustedes, sobre todo. Como ministra de Administración Territorial, le toca también trabajar con los presidentes y presidentes autonómicos. Y eso incluye tener que lidiar también con los varones y varonesas del Partido Socialista, que muchas veces son algunos muy críticos con la tarea de gobierno. ¿Y eso cómo lo lleva? Bueno, como he tenido la experiencia de estar en un gobierno autonómico, entiendo que en muchas ocasiones los gobiernos autonómicos, sus presidentes, sus consejeros, están muy centrados en atender aquello que tiene que ver con su comunidad autónoma y quizás pierden el prisma porque es normal, es lógico, porque su prioridad y para lo que lo han elegido es para gestionar la comunidad autónoma de lo que sucede en el contexto del país. Yo creo que este gobierno ha sido ejemplar en la política de cogobernanza, en dar el papel que merecen a las comunidades autónomas, saliendo del cliché clásico de distribución de competencias para irnos a qué objetivos podíamos lograr juntos. Y sin duda hemos logrado muchos avances de conversación, de comunicación, desde el análisis de las normas que aprueban los parlamentos autonómicos, donde hemos reducido la conflictividad entre comunidades autónomas y Estado, mirando prácticamente a lo anecdótico, a grandes avances como fue el proceso de vacunación, que nos parece muy lejano pero que está ahí a la vuelta de la esquina y que simplemente lo que hizo entonces el gobierno y las comunidades autónomas fue marcarse un objetivo, ir a la mayor vacunación en nuestro país y decir qué podemos hacer, qué podemos hacer cada uno de nosotros. Y yo creo que este modo distinto de gobernar de la mano de las comunidades autónomas, que se ha hecho por necesidad, por la gestión de una crisis, va a quedar ahí como bagaje del Estado autonómico y que por tanto tenemos ahí un margen de mejora en la excelencia de este modelo que sin duda yo considero el del Estado autonómico es un modelo de éxito. El Consejo de Ministros acaba de aprobar los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Desde el gobierno dicen ustedes que son los presupuestos con mayor gasto social de la democracia, ya se habían dicho de los del año anterior, ¿por qué este año sí son los de mayor gasto social de la democracia más que los del año pasado a los que ya se les aplicó ese titular? Bueno, porque realmente objetivamente hay un mayor gasto social, seis de cada cuatro euros del presupuesto va destinado a gasto social. ¿Por qué es este el presupuesto que hemos aprobado? Sin duda por convicción, porque este es un gobierno que defiende el Estado del bienestar y por tanto las políticas sociales y lo defendemos porque sin duda forma parte de nuestra ideología, pero también lo defendemos porque realmente las sociedades que avanzan son aquellas donde existe una mayor cohesión, una mayor igualdad. A mayor desequilibrio, menor avance para el país y por tanto nuestro modelo de desarrollo tiene que ver con la protección social para apalancar también la economía de nuestro país. Son los presupuestos de más inversión social porque objetivamente son los presupuestos que inyectan una mayor inversión. ¿Por qué podemos hacer esto? Y aquí quizás podamos hacer una nota importante de aclaración y de pedagogía con la ciudadanía. También por las decisiones que inmediatamente antes ha ido adoptando este gobierno. ¿Por qué podemos llenar la hucha de las pensiones en esta ocasión que desde hacía 13 años no se producía? Pues porque hemos cambiado el mercado laboral como consecuencia de la reforma laboral, porque se está generando empleo, está habiendo nuevas afiliaciones a la seguridad social, porque el empleo que se está creando es de calidad, con buenos salarios y está permitiendo que esas cotizaciones nos permitan volver a llenar la hucha de las pensiones además de subir las pensiones a los pensionistas de hoy. Eso ha sido gracias, no ha caído del cielo esa decisión. La de un nuevo mercado laboral, un nuevo marco que regule las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores, ha sido una decisión política. ¿Por qué estamos pudiendo afrontar esa recuperación económica? Porque cuando se cerraron las economías, cuando se bajaron las persianas, cuando tuvimos que cerrar este país como consecuencia de la pandemia, en lugar de mirar para otro lado, este gobierno decidió que lo público iba a ayudar a los trabajadores y a las empresas. Y se puso en marcha un mecanismo de ERTE, 3,5 millones de españoles y españolas tranquilos en sus hogares, recibiendo esta ayuda de todos para sostener finalmente nuestra economía, igual que lo hicimos con las empresas, con los créditos SICOS. En definitiva, nuestro modelo consiste en proteger, al mismo tiempo que garantizamos el avance de nuestro país, proteger a la ciudadanía, proteger a los más vulnerables, proteger a las empresas para que España pueda seguir avanzando. Y hay algunos datos que corroboran esa afirmación, el mayor incremento en becas. Sí, pero ministra, si esto es así, si hay tanto despliegue de gasto social, ¿por qué el Partido Popular va por delante en las encuestas? Bueno, el Partido Popular ha hecho un relevo en su dirección, que eso siempre tiene ese componente en las encuestas. Este es el gobierno que está gestionando esta crisis, la de ahora, le hablaba de la pandemia, pero ahora estamos viviendo otra, la de la inflación como consecuencia de la guerra. Y es un gobierno que, habiendo gestionado estas dos crisis de esta magnitud, que implicaron cerrar la economía, que implicaron tomar decisiones drásticas que tenían que ver con nuestros derechos y con nuestras libertades, que implica que hoy las familias tengan preocupación e incertidumbre, este gobierno y el Partido Socialista se mantienen en un apoyo constante por parte de la ciudadanía. Y porque yo creo, además, que la ciudadanía no está hoy en un contexto de movilización electoral. Yo creo que el electorado progresista hoy está atendiendo las dificultades, su día a día, las familias atendiendo el inicio de curso de sus hijos, el autónomo sacando adelante sus negocios, el profesional llevando su trabajo en su despacho, el profesional liberal, las familias no están en clave electoral. Y el electorado socialista, el electorado progresista, no está pensando en las próximas elecciones hoy. Cuando llegue el momento y tengamos que pedirle su participación, su implicación, el Partido Socialista hará el esfuerzo de movilizar a los suyos. Yo tengo mucha confianza en que lo haremos, porque estamos con la legitimidad de haber hecho un buen trabajo. Un trabajo que, además, es permeable a la sociedad en su mayoría. Si cualquiera de estas medidas a las que antes hice alusión, de mayorías que se contemplan en estos presupuestos, a cualquier casa que llamemos nos vamos a encontrar, o a un pensionista que se está viendo beneficiario de estos incrementos. Vamos a encontrar alguna familia con un hijo en la universidad y, por tanto, beneficiario de estas ayudas. Vamos a encontrar a personas que se sometieron o que estuvieron bajo los ERTE. Vamos a encontrar a personas que han firmado su primer contrato indefinido como consecuencia de esta reforma. Es tal la acción de este gobierno que es raro que haya un español o española al que no hayamos llegado. Y eso yo tengo la tranquilidad de que cuando llegue el momento será valorado. ¿Cree usted, como consideran algunos dirigentes socialistas, que los socios de gobierno perjudican a la valoración de la acción de gobierno? Mire, yo creo que es mucho más fácil y más cómodo mirar la gestión de un gobierno desde una mayoría. Ya no digo un gobierno monocolor, imagínese una mayoría en el Parlamento. Lo que yo constato es que, a pesar de la dificultad de ser el primer gobierno de coalición en nuestro país, de que esta coalición no cuente con una mayoría parlamentaria y, por tanto, haya que seguir hablando, haya que seguir negociando cada vez que damos un paso, este gobierno ha tenido una acción como ningún otro, en términos objetivos, de puesta en marcha de nuevos servicios, de nuevos recursos, el ingreso mínimo vital, todos los cambios normativos a los que antes me refería. Ser capaces de sacar unos presupuestos cada año en tiempo y forma. Cuando en enero del 2020 se constituye este gobierno, unos días antes casi de comenzar la pandemia, muy pocos podían, o eran muchos los aguereros que decían que este gobierno tenía los días contados y que no seríamos capaces siquiera de sacar unos primeros presupuestos. Pues lo hemos hecho con los primeros, lo hemos hecho con los segundos y lo vamos a hacer con los terceros. ¿Y eso qué significa? Eso significa estabilidad política, estabilidad social, estabilidad económica para España. En estos tiempos de incertidumbre, que haya algo que aporte estabilidad y que ese algo sea un gobierno que da certeza y que da tranquilidad con los presupuestos generales del Estado, creo que es muy importante, un intangible que quizás no seamos capaces de valorar. Volvemos a hablar de los presupuestos, le he escuchado en dos ocasiones hablar de las pensiones. Quizás para usted lo más relevante sea una subida de un 8% de las pensiones y volver a meter dinero en la hucha de las pensiones. ¿Es para usted lo más relevante de estos presupuestos o hay alguna otra partida que considere más relevante? Creo que la partida en becas es fundamental, que va en nuestra esencia. Le hablaba de mis orígenes y si no hubiera sido por una política de becas, por una universidad pública, por unos recursos que me acompañaron en mi época de estudiante y en la infancia y en la juventud, ya no digo que no estaría sentada en el Consejo de Ministros, es que no sería quién soy. Y por tanto, creo que para atajar uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es la desigualdad, hay que ir a la cuna, hay que ir a la infancia, hay que ir desde los 0 a 3 años, donde estamos también inyectando recursos del plan de recuperación, hay que ir a la educación primaria para incentivar vocaciones en el ámbito científico, como la robótica que hemos incorporado, hay que ir a la universidad para garantizar que los universitarios y los alumnos de ECP puedan cursar sus estudios independientemente de las circunstancias económicas de su familia, con tranquilidad y atendiendo solo a su talento, creo que esto es fundamental. Cuidar a la infancia y romper esas brechas. Esta semana veíamos algunos informes que siguen, como siguen marcando las condiciones económicas de las familias, el futuro académico de sus hijos, eso creo que es base de la socialdemocracia y sin duda a mí me parece una apuesta muy importante de este gobierno. Y al mismo tiempo, dar dignidad a quienes han construido este país del que hoy gozamos nuestra generación y dar esa dignidad en forma de pensiones, de buenas pensiones que les permitan vivir, creo que esa implicación intergeneracional es muy importante para romper esas brechas, para avanzar en cohesión social, que es uno de los ejes más importantes de este gobierno. Y después, el transporte al que antes me refería, creo que tiene la virtualidad no solo de estar propiciando grandes ahorros a las familias, los vecinos y las vecinas de mi ciudad que viajan a Madrid estos días con estos abonos pueden estar ahorrándose del entorno de los 300 euros mensuales, eso es lo que cuesta una hipoteca en mi ciudad y por tanto son ahorros muy importantes para las familias en este tiempo, pero no solo, estamos cambiando mentalidades, un cambio de mentalidad muy importante para afrontar grandes retos también para el presente y para las generaciones futuras como el del cambio climático, apostando por el transporte público de verdad, abaratándose ese transporte para que sea usado por la inmensa mayoría de la ciudadanía, ahorrando emisiones de CO2, contribuyendo a ciudades mucho más amables para las personas. Hablaba hace un momento de su vivencia personal, de sus orígenes humildes y de la oportunidad que le dio la educación pública. Hablando desde el punto de vista personal, ha tenido usted también tiempo, además de una intensa carrera política, de forma en una familia. Me imagino que el traslado a Madrid de su familia también habrá, además en tiempos complicados, también habrá supuesto un cierto estrés. Me acompañan bien. Le he escuchado, le he leído un titular que me sorprendió, creo que fue el mes pasado. Dijo usted, me sentí culpable de no sentirme mala madre. Bueno, es que es tanto la concepción social que se nos ha ido siglos tras siglos. Hemos tenido que ir asumiendo las mujeres que cuando una se siente libre de hacer lo que más le gusta, de entregarse día y noche y no sentirse culpable, pues parece que estás siendo juzgada. Y en alguna ocasión sí que me sentí así. Yo creo que es muy importante todos los avances que este país ha propiciado en los últimos años en aras, avanzar en igualdad para las mujeres, pero que aún es necesario seguir rompiendo algunas barreras. Y quizás hemos avanzado mucho en nuestra incorporación al ámbito público, a la política. Hoy tenemos un consejo de ministros formado en un 60% por mujeres. Hemos ido avanzando también en nuestra incorporación a los ámbitos profesionales, incluso a los consejos de administración, todavía con un déficit bastante importante. Pero realmente creo que las mujeres de mi generación, cuando más han sufrido la desigualdad, es cuando han tenido que tomar la decisión de ser madres. Y que eso implicaba retrocesos o amenazas en sus carreras profesionales. En esta legislatura también, entre todas esas cosas que hemos avanzado, hay una muy importante, que es el igualar los permisos de paternidad y de maternidad, para que efectivamente ese coste de asumir la maternidad, que yo creo que tendría que ser valorado como un beneficio social y por tanto retribuido de algún modo con una valoración social, ahora ya no es un lastre para nosotras, porque ellos como nosotras tenemos que gozar de esas 16 semanas y disfrutarlas también, porque la maternidad también hay que disfrutarla. Recientemente aprobábamos un proyecto también importante para el reconocimiento de las mujeres. Yo creo que era una de las mayores discriminaciones que aún quedaban en nuestro país para las trabajadoras del hogar, a las que ahora les reconocemos todos sus derechos como trabajadoras. Y lo hicimos también mientras pensábamos cómo regularizábamos su situación, pensando en esas familias que tienen que hacer encaje de bolillos para mantener la conciliación de su vida personal y laboral, y que no tuvieran que asumir un mayor coste por la contratación o por la dotación de todos los derechos para estas mujeres. En base a bonificaciones y deducciones fiscales, hemos conseguido que las familias no tengan que asumir un mayor coste para garantizar los derechos y las prestaciones de estas mujeres. Así que queda mucho por hacer, pero sin duda creo que estamos en el buen camino. Pues ministra, mucha suerte y muchas gracias. 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 Gracias.